Hola familia, ¿cómo están? Mi nombre es Naomi y les doy la bienvenida al canal Antes de comenzar con este video te voy a pedir de que te suscribas allá abajo donde dice suscribirse Y automáticamente activas la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video Te salga una notificación, que me sigas en todas mis redes sociales y que compartas este video Para que más personas puedan verlo y se unan a esta hermosa familia Dicho esto, ahora sí, vamos a empezar Bueno, el día de hoy les damos oficialmente la bienvenida a el primer capítulo de otra serie que vamos a estar teniendo aquí en el canal Que se va a llamar The Sharla con la Nani Y de aquí vamos a estar hablando acerca de Storytimes, de no sé, de cualquier cosa que pase Vamos a estar hablando aquí ustedes y yo, yo con ustedes Normalmente lo haríamos yo definiéndome el cabello o yo arreglándome o cualquier cosita de esas Pero bueno, no pudo ser posible porque aquí hay un frío tremendo Y yo estoy como que con la alergia, entonces no quería lavarme el pelo para no enfermarme Y entonces sí, ahí sí no podía grabar ningún video Entonces decidí hacerlo charlando Espero les guste, si es así denle like al video y compartan Y bueno, el capítulo de hoy vamos a estar hablando, o sea, les voy a estar contando Mi experiencia con los rayitos en el pelo, o sea, de coloraciones, no sé cómo se les pueda decir Qué pasó, qué hice para eliminarlo, en qué me afectó Todo, se lo voy a estar contando aquí Le voy a estar poniendo imágenes, le voy a estar dando consejos, etcétera O sea, en fin, vamos a tratar de hacer esta charla un poco más amena Ya que solamente me van a ver el rostro Pero bueno, quería compartir eso con ustedes Ustedes me dijeron que sí, que querían ver el video Entonces nada, ya, vamos a empezar Bueno, hace aproximadamente un año y pico Yo decidí hacerme unas iluminaciones en el pelo No sé si se dice iluminaciones como tal, o rayitos Aquí en Cuba se dice como rayitos Iluminaciones creo que como que son más Bueno, yo decidí hacerme rayitos En el cabello Porque a mí siempre me ha gustado eso O sea, yo siempre Cada vez que veía eso en los cabellos A mí me encantaba Pero bueno, siempre se lo veía a personas con cabello lacio Y normalmente aquí se lo veía a personas que tenían cabello rizado Que tenían cabello afro Pero no me gustaba cómo les quedaba En Instagram vi una foto de una muchacha Que tiene el cabello rizado hermosísimo Y le vi los rayitos O sea, ella tenía el cabello rizado Y tenía los rayitos hechos Si encuentro una foto de la muchacha Voy a tratar porque ni siquiera recuerdo el nombre De su Instagram Se lo voy a estar dejando por aquí Pero en fin, lo tenía hermoso Bello, precioso Y yo dije, wow Yo quiero hacerme eso en el pelo Porque a todas estas Tenía los rayitos hechos en el cabello Pero no tenía nada de O sea, no tenía el cabello maltratado Ni nada de nada Lo tenía excelente Y yo dije, bueno Voy a intentar probarlo Yo en mi mente Ay, mi amor Yo hacía así, tranquila Hasta la mitad va a quedar igual Mi amor Eso no existe O sea, una cosa es la expectativa Y otra es la realidad Bueno, yo pongo mi expectativa En fin No encontraba a nadie que me lo hiciera Nadie que me lo hiciera Que me gustara a mí Encuentro a una muchacha Por recomendación de un familiar mío Que se arregle el cabello con ella Y entonces Ella me dijo Sí, ella lo hace de lo más bien Mira, yo lo tengo hecho Y me gustó Como le quedó Pero esa familia tenía mi pelalazo Y lo tenía hermoso Hay que ser sinceros Y yo dije, bueno Pero no he visto a nadie Que lo haga A una persona que tenga el cabello rizado Entonces yo estoy como que I don't know No sé En fin Dije, bueno Voy a hablar con ella Me puse en contacto Con la muchacha Por teléfono Y le comenté De qué era lo que yo quería hacer Me etcétera Entonces ella me dijo De cómo era mi tipo de cabello Entonces yo le dije Que yo tenía un cabello rizado Súper rizado Y ella me dijo Wow Y yo como que por teléfono Dije Mmm Cuando ella me dijo Oh Y yo dije Mmm Porque ella dije Ay, mi madre No va a saber Trabajar con este tipo de cabello Efectivamente Ella me dijo Oh, pero tienes que Plancharte el pelo Para poder hacer eso Y yo dije Como que mi amor No Yo no me voy a planchar el pelo Porque yo O sea Tengo mi cabello natural Yo como que Plancharme el pelo No quiero dañarlo más De lo que ya lo voy a hacer Como una decoloración Y no quisiera Plancharme el pelo Dice Oh, tienes que hacerte Aunque sea un blower Y yo le dije No Y yo como que No, tampoco Porque no quiero dar El calor en mi pelo Y ella me dijo Oh, es que el problema Es que es muy complicado Hacerte eso Con el cabello así De rizado Y yo dije Pero, ¿por qué? Entonces ella me explicó De que no iba a quedar muy bien Que tenía que ver Bien el Como el tamaño De las mechas Yo no sé En fin Me ha prestado muchísima atención A eso, la verdad Y yo dije Bueno, yo lo que puedo hacer Es lavarme el pelo Y hacerme como una vuelta Pero yo no puedo Pero yo no puedo plancharlo Ni quiero hacerme el blower Y yo quiero hacerme eso En el pelo Ella me dijo Ok, lavate el cabello Y ya está como un blower Yo dije Ok Y me dio cita Para dos días después De que hablamos Bueno, yo me lavé el pelo Y me hizo como la vuelta Y fui temprano para allá Algo que quería decir aquí Es que Porque ustedes dirán Ustedes se preguntarán antes Pero, ¿por qué no sabes Trabajar con un tipo De cabello rizado? Bueno, aquí en Cuba Las peluquerías Los cursos de peluquerías Son específicamente O sea, te enseñan a trabajar Con cabello lacio Te enseñan a penchar A hacer todo, todo, todo Con el cabello lacio No te enseñan a trabajar Con un cabello rizado A cómo rizarlo A cómo nada O sea No te enseñan absolutamente nada Incluso yo Que me dedico a peinar Y todas esas cosas He intentado He buscado cursos por allí Y no te enseñan O sea, lo que te enseñan Es como Cabello liso Nada de cabello rizado Ahora es que Más o menos Hay personas que se dedican A arreglar cabello rizado A definirlo A hidratarlo A hacerle Todo en un cabello rizado Pero son muy poquitas Las personas Yo fui para allá Para casa de la muchacha Y llegué Y ella me dijo Oh, pero es que todavía Tienes el pelo como muy rizado Y yo le dije Bueno, ya yo estoy aquí Yo no me voy a ir No me voy a plencher el pelo No me voy a hacer el blower Y hay que hacerlo así O sea, me empezó a Como a peinar el pelo He sufrido Lo que yo no sufría Desde que tenía como 6, 5, 7 años Cuando mi mamá me peinaba Y yo gritaba Oh, qué dolor Dios mío Porque ella me estaba peinando Literal Como un peine Me voy a estar mostrando Las fotos del peine Que ella Yo voy a buscar el peine Para que ustedes vean El tipo de peine Con el que ella me estaba Haciendo las rayas Y eso me estaba dando el pelo Yo dije Ok, mira Yo traje un peine Porque a todas esas Yo llevé mi peine Es de Asancha Llevé mi crema de peinar Para que ella me lo definiera Porque yo sabía Que ella no tenía Nada para ese tipo de pelo Y ella me dijo Oh, no Yo tengo un peine Es de Asancha Y yo como que Ay, utilízalo Porque el peine Es que me duele Y eso como que me parte el pelo Y ella me dijo Oh, disculpa No sé qué Bueno Utilizó el otro tipo de peine Y yo como que Ay, qué alivio Pasa a hacer como las rayas A separar el pelo Y me muestra una foto De, o sea Varias fotos De ejemplos De como yo lo quería Y yo cogí una foto Y que se parecía muchísimo A la foto de la chica Que yo vi en Instagram Con el pelo O sea, me enseñó fotos De chicas con cabello rizo Que tenían hecho Lo que yo quería hacerme Entonces ya yo cogí la foto Y ella me dijo Ok, pero Tú tienes algún tipo De tinta aplicada en el pelo Y yo le dije Bueno, yo hace un año Que no me pinto el pelo Entonces ella me dijo Bueno, si hace un año Que no te pintas el pelo El cabello O sea, me empezó a explicar Todo esto De cada cuánto tiempo Empieza a crecer el pelo Y yo le dije Sí, yo sé todo eso Que soy un centímetro por mes Etcétera Pero ahí le dije Yo tengo buena genética Incluso puedes ver Que yo solamente tengo Como oscurito En las puntas Ella me dijo Ok, te lo vas a hacer así Y yo Sí, sí Házmelo así En parte allí Yo fallé Porque si el pelo tenía Parte de tinte negro En las puntas O un pedacito No va a quedar igual La raíz que la punta O sea, va a quedar Como más oscura Y como más feo Pero yo me di desesperación O sea No hagan nada desesperados Porque no les va a salir Nada bien Yo me di desesperación Dije Ok, ya házmelo así mismo Bueno Comenzamos Ella me empezó A dividir el pelo Y me dijo De como que Que distancia Yo la quería Como si las quería Gordas Finitas Y yo dije Que yo las quería Finitas Pero no tantas ¿Entienden? Entonces Ella me dijo Ok Y empieza a aplicarme Como todo Y yo como que Wow Y ya Bueno Me hizo todo eso Y ese día estaba Literal como está El día de hoy Había llovido Estaba nublado No había sol Y bueno Ella no tenía Ningún aparato De estos Como Se lo voy a estar Mostrando en pantalla De estos De como que Tú te sientas ahí Como que te da El calor necesario Para que se active La decoloración Bueno Ella no tenía Nada de eso Entonces Había que sentarse Afuera En el sol Pero no había sol Eso fue Un caos total Salió un poquitico De sol Y yo corriendo Bueno Me fui a sentar ahí Estuvo como Una hora Allí debajo del sol Viendo reels Viendo Vídeos Una hora Allí debajo Y luego ella fue Y me como que No ha Se me trago Como el calor Allí Para que De colore bien Y yo como que Oh my god No creo que Tenga que estar Como una hora Allí Y eran las 12 del día Y yo estaba Sentada ahí Literal Yo no sé si yo Duré una hora Dos horas Tres horas Ahí sentada Pero fue mucho Yo sé que eran las 12 Una de la tarde Y yo estaba Con un hambre Yo estaba fatigada Del hambre Y como que Ya quiero salir de aquí Porque ya O sea No hay sol No hay calor Está nubladito Pero ya llega un momento Que el sol te molesta Ya pasó la hora Y ella me lavaba Como que el pelo Todo eso Cuando ella me viene El espejo Ya estaba Literal Con una parte Del pelo Como blanquita Así Bien De coloradita Y era bonita Y todo lo demás Era con un anaranjado Pero un anaranjado Feo Carmelitoso Así No sé Era feísimo Y ella me quedó así Como que En serio Y ella me dijo No podemos aplicarte Este color Para que le aclare Un poquito Para que te quede bien Y yo como que Ok Ya salgo Porque ya no me puedo Caer con ese pelo Así Y ella me volvió A aplicar Como un color Allí No sé Y Yo le dije Bueno Yo Yo creo que El triso estaba Estirado Y dije Ok Pero estoy perdiendo El rizo Se me está estirando Muchísimo Entonces ella me volvió A retirar el tinte Igual quedó Igualito Caballera Bueno ya Me lavo el pelo Era las 4 de la tarde Me lavo el pelo Y llegó la parte De definir el pelo Y le dije Mira yo traje Una crema Que es con la que Yo me definía Me dijo Oh yo tengo una crema aquí Utilizó la crema Esta de sedal de coco Que huele muy rico Pero eso es una crema Que es un agüita Eso es muy ligero Y para mi tipo de pelo Eso no funciona Ok Y yo tenía La sedal verde Que es como espesa Y es la que funciona En mi pelo Ella me dijo No no te preocupes Yo te voy a A peinar con esta crema Y yo como que ok Bueno me peinó Yo no les puedo explicar El peinador Eso es como que Divide el pelo en dos Dos en cuatro Empieza a ser así Ya Yo estaba como que Yo no quería definir Me pego el pelo Porque yo no puedo Me pego el pelo así Y ella me dijo Quiero sacarte el pelo Y yo como que No 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 Gracias Porque yo me tenía Que volver a definir el pelo Porque yo no me iba a quedar Con ese pelo así Bueno después de esto Ya empecé a Salir de allí Llamé a mi familia Así para que me fueran Viendo por videollamada Llamé a mi novio Y todos Ay que bonito Te quedó Porque cuando el pelo Estaba mojado Lucía super lindo Lucía bonito Entonces yo dije Bueno Vamos a tener esperanza De que va a quedar bien Cuando llegue a mi casa Miren las fotos O sea El filtro no va a ayudar Que se vea muy bien Pero miren las fotos Señores Ese pelo estaba Padal A mi no me gustó Para nada Entonces al otro día Cuando yo me levanté Yo estaba Me emocionada Porque bueno Yo dije Queda bonito No sé Se le puede hacer algo Al otro día Un día me levanté Que el pelo estaba Seco 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 Que yo vi esto Que después Puedan estar mostrando Aquí en pantalla Yo quería Impartarme Yo dije No lo puedo creer O sea Literal El rizo Se estiró muchísimo Perdí El patrón de rizo Aquí Era como que El pelo decolorado Aquí abajo Y el mío natural Era como Aquí arriba Pero yo no podía Tener el pelo suelto No cogía forma Estaba fatal Yo lavaba el pelo Lo definía Lo lavaba Lo definía Nada O sea Nada Me ayudaba Y yo decía Dios mío ¿Qué es esto? Y pasaron los días Y el pelo Estaba como así Feo La definición Me duraba Un día Para no decir Que medio día No me duraba nada La definición El único peinado Con el que yo Me sentía cómoda Y que lucían bonitas Era como Las rayas al medio Y ya me he dado El pelo aquí atrás Que se veían Todas así Súper bonitas Pero el pelo está fatal Bueno Ahora les voy a decir Los errores Que yo cometí Para que ustedes No lo cometan A la hora de Colorar el pelo Bueno ¿Puedes decolorar El pelo rizado? Puedes sí Puedes decolorar El pelo rizado Pero con una persona Que sepa O sea Una persona Que tú sepas Que tiene experiencia Decolorando cabellos rizados Que queda bonito Que queda hermoso Porque Puedes decolorar Cabellos rizados Contonado Consejo Cuando te vayas a aplicar Alguna decoloración Te vayas a hacer rayitos Mechas Lo que sea que te vayas a hacer Te hagas un tratamiento De proteína De hidratación Un mes antes Prepara tu cabello Una semana antes Si no te da tiempo También te recomiendo Que tengas el pelo Totalmente virgen O sea Que no tengas Ningún tipo de tinta En el cabello Que sea tu color De pelo natural Para que la decoloración Quede mejor todavía Y no quede Como contornos anaranjados Carmelitosos Oscuros Y quede todo parejo Una mecha completa O sea Asegúrate muy bien De eso Porque si no Te va a suceder Lo que me sucedió A mí Que quedó el pelo Así de feo Con diferentes O sea Que debes hacer Después de decolorar el pelo El pelo decolorado Te cambia la textura La porosidad del pelo También te la cambia Que debes hacer Debes hidratarlo mucho Debes Darle proteínas O sea Debes tener un Tratamiento De mascarillas religiosas Cada semana O sea Tú debes darle mascarillas Al cabello Dos veces por semana O una vez por semana Porque O sea No es que te vas a decolorar Y vas a pasar un mes Sin hacerte ningún tipo De mascarillas No Eso no existe Para ti Ya Tienes que cuidarlo Para que el pelo No se maltrate Y bueno familia Esto es todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Si fue así Recuerden darle like Suscríbanse Si todavía no se habían suscrito Compartan este video Para que más personas Suengan esta hermosísima familia Que va creciendo Poco a poco Y que por supuesto Me sigan en todas Mis redes sociales Que te las voy a estar Dejando ahí debajo En la descripción En la información Del video También te la voy a estar Dejando Y que nada Que nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!